y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales de verdad gente muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando los vídeos de youtube y muchísimas gracias también por el esfuerzo que le estáis dando para que venga y aquí a twitch que recordáis que estamos por ese buen camino vale estamos yendo ahí para estar en todo lo alto chavales y tener ese par de muchísimas gracias de verdad así que gente vamos a seguir madre mía estarán es madre mía estarán tío en todo harto amigos madre mía últimamente cómo estáis no las ronces que no me sale ni una maldita holy card tío recién puedo pasarme por el directo salud desde ecuador grande saludo desde españa tío muchísimas gracias hombre yo también os quiero mucho coño nada me algo ya que me pueda muy buena marc y qué tal tío e venga por si algo bueno pueda pueda venir para te prefiero yo pilla ya la bomba y romper esto es que parece una parece una tontería tío pero es algo que si no si estamos aquí mucho tiempo y yo veo que cada vez está más cerca tío pues ya quiero el verificado tío que joder es una cosa que es muy difícil de conseguir hoy en día vale ya que hay millones de canales tío y que joder y estemos nosotros tan cerca pues que menos tío que menos tío y ya lucharlo a fuerte y yo lo dije en su momento que por mis santos cojones tarde o temprano sabe tarde o temprano lo vamos a conseguir porque yo soy muy así soy muy ambicioso tío y y yo quiero también demostrar a los otros streamer tío que dicen ay es que no sé qué es que esto no sé que no sé cuánto vale y digo y yo que vengo de empezar en tweets que eso es lo más complicado sin tener nada de base que es lo más complicado y mira ahora y mira ahora donde estamos chavales para que vea que todo se puede en este mundo tío no voy a pillar eso porque me puede joder a lo mejor esto sí hay coño puta madre qué asco de vicio tío claro normalmente los que ya tengan una base ya sea en tiktok ya sea en instagram ya sea en youtube vale pero yo empecé en tweets vale yo empecé en tweets y era haciendo contenido variado y esas cosas vale y yo vi y yo vi que no avanzaba yo vi que no avanzaba y digo hostia aquí aquí pasa algo no digo aquí aquí pasa algo entonces yo pues yo yo jugaba a isaac no desde desde un principio no y claro y claro yo lo que hacía es jugar un par de run a isaac y luego jugar a otro juego vale y mira ahora tío y mira ahora cómo estamos tío casi 10.000 seguidores en tweets tío y muchos suscriptores también muchos suscriptores en youtube también tío es increíble eh para que veáis lo que es el esfuerzo la constancia la paciencia vale porque todo si hacéis todo eso todo ese esfuerzo y toda esa paciencia que podáis tener porque la suerte no llega solo la suerte llega si lo trabajáis demasiado tienen más suerte de tener esa suerte habéis visto como he hablado ahí no tenéis más suerte si llega esa suerte toma ahí esa moto tweet solo recomienda no a mí me llega a mucha gente que recomienda mi canal tío que sale que sale recomendado pues me voy a llevar joker tío lo siento voy a voy a darles de word pues si sale una no a mí más yo yo salí muchas veces recomendado lo que pasa que en en el panel principal vale cuando sale tuvo en el panel principal eso es porque tú eres partner y lo puedes pedir vale puede salir en el en el panel principal de twitch vale que sale ahí arriba vale y eso se pide teniendo el partner vale y te queda un mes ahí vale a ti me salió recomendado mira grande tío grande tío venga a ver si con esto ya avanzamos un poquito coño estoy viendo a comenvague y una vez me recomendó así coment hablo de mí o es que el propio twitch no al verla me salió a vale 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 hostia yo digo hostia que como me haya hablado de mí hostia porque yo la sigo tío yo la sigo es una jugadora espectacular de isaac tío está haciendo mucha streak de mucho estilo vale perdón tío no te había no te había entendido bien estaba yo ya motiva y todo sabe estaba yo ya motiva y todo ella es una jugadora espectacular tío vale perfecto anda haciendo edén y por lo que he visto en su panel también a the lost a mother también y y el de y el de chest que es lo que he estado viendo no a lo mejor soy yo el que lo habré leído mal porque en verdad en verdad está bien lo que lo que ha puesto tío no no me gusta el minecraft pero sí me sí me sí me gusta los juegos que hizo con el con el con el minecraft como los de saúl y todo eso eso sí eso sí me gusta porque no es nada de carácter ni nada tío porque a mí eso me da el panita que tal a mí eso como que luego me acabo me acabe cansando sabes al final tío sé que eso es un mundo infinito tío pero y ya está eso sí eso sí eso sí me mola vale además puede evento quiere decir no eso sí no es que a mí no me gusta a mí es que no me gusta mucho el minecraft mira mira que ritme invitó pero no no quería yo porque no quiero jugar un juego que no me sienta cómodo no vale coño se está comportando el juego por una vez eso es after birth o rebirth es repentance no sé si sabe quién soy panita yo soy what the life soy el primer streamer hispanohablante en tener la infinity o sea completar los tres archivos al 100% vale por fin better item funciona soy el primer streamer hispanohablante en tener la infinity vale que es completar los tres archivos al 100% vale tía ha salido dos antes ahora antes ahora no ha visto lo que le ha pasado el juego que incluso se ha parado el sonido ahora todos me hace mal que bueno hasta ahora no eso pero vamos pues Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo, venga Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Recordad lo que pasó la última vez Cuando pillamos caos, eh Joder Prefiero más el Prefiero más el reloj, la verdad Bueno, a lo mejor sale ahora Objeto de vida, no ¿Cómo entraba una mochila, eh? Sí, 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 tío No, no, no Lo que sale es La pull Aleatoria, ¿vale? Ya te puede salir objeto de ángel, te puede salir objeto de demonio Te puede salir objeto de cualquier lado, ¿vale? Y... Los objetos de vida, lo único que te puede salir Los objetos de vida, contentes loss Es con el spin down dice, ¿vale? A ver, es que Isaac Es todo aleatorio, ¿vale? No es porque sea el juego difícil El juego te lo complica si no te sale Ítem adecuado Para la RAM, ¿vale? Es eso Porque Isaac es difícil ya de por sí Y si ya tú Dependes de las decisiones que tú tomes Pues... Hay que tener cuidado ahí Ay, qué pena dejarme el libro, ¿eh? Una penita No es complicar Kurdenland, en verdad El gameplay de por sí Es en verdad facilito, tío Hombre, a ver Yo porque lo he puesto en normal, ¿no? A lo mejor en difícil Te complica mucho la vida En plan de... De hacer tu gestión En el... Con tu... Con tus bichos, ¿no? A lo mejor eso Se puede hacer más complicado Yo porque lo estoy jugando en normal Porque lo estoy pasando súper bien Pero... Pero a lo mejor Es que a lo mejor El gameplay Es totalmente secundario, ¿vale? Por el tema de que creo que le han puesto más ojo Al... A lo que es la gestión, ¿vale? Lo que es crear tu propia secta Y todo eso Creo que le han puesto más ojo a eso Por eso se tira mucho más tiempo Haciendo la... Haciendo las gestiones esas, ¿no? Espérate Espérate que no sé cuándo salir, tío Espérate que no sé cuándo salir yo Por eso a mí El culo de la me divierte Porque no paras de hacer cosas, tío Tío, lo de la capa, ¿eh? Lo de la capa Que como no te den hit Le hace un one shot al bicho, ¿eh? Al bot final, tío Le hace un one shot Al bot del final, ¿eh? Uy, la pala Espérate Es muy bonito el juego Los diseños de los bichos Es muy bonito, tío La verdad Cargaría muy lento Con el... Con el brixton, ¿eh? Hombre, a lo mejor no Me lo llevo Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo La gas A ver, es que bristón Con 30... Con 33 de daño Es que ni tan mal, ¿eh? Pero lo malo es que recargo Muy lento, tío Se ha matado solo, ¿no? Se ha matado solo, ¿no? Había una carta ahí Que me quería yo llevar también Soy... Ah, mira, sí, esto La gas Por si sale una... Una maledición O lo que sea Es arriesgado también, ¿eh? Tiene armadura Sí, 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 ¿eh? Tiene armadura el bicho, ¿eh? En el momento voy a dejar aquí la gas El salen que más me cuesta Es el ultrahard, la verdad Es el ultrahard... Hostia, había un megacampeón ahí, ¿eh? Es el ultrahard, la verdad La persona que más me gusta es Isaac ¿Vale? Es el que más me gusta, Isaac Porque siempre yo lo utilizaba, ¿vale? Por el tema de que cuando... Antes de dormir Siempre jugaba... Cuando ya lo tenía 100% Siempre lo jugaba Con él, ¿no? Ya que jugaba un par de runs Y luego me iba a dormir Y ya está Alente de gaño Sí, lo tengo... Tengo un par de vídeos en YouTube, tío Y lo hemos empezado de nuevo, ¿vale? Porque lo voy a jugar en Play 5 Lo que pasa es que ahora está... Va a estar God of War También Que lo voy a... Que lo quiero jugar entero Lo que pasa es que ahora está El culo delante, tío Y le he estado metiendo Un bici increíble, tío Que los pantalones cruzados, tío A ver si a lo mejor así Un momento Nah, no recarga, ¿no? Hostia, ¿ha visto lo que hace? ¡Hola, Lu! ¿Qué tal? Emanuel, ¿qué tal, tío? Emanuel, ¿qué tal? ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh, tu puta madre! ¡Dios! ¡Tiboy! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¿Ves? Eso es lo malo del polifemo Con... Brichton, ¿sabes? Que te... Recarga muy lento, macho Te... Recarga muy lento, tío Eso es lo malo Esto es... ¿Vale? Y... ¿Vale? 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 A ver... No jodí, por favor No jodí, por favor Venga, tenemos otra oportunidad Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí Y aquí dame ya una Holly, por favor Chavales, no me han salido en tres ranks Una Holly, ¿eh? Hostia No sé cuál pilla, la verdad Me prefiero pillar a este A ver A ver Más suerte Voy a ver pillando lo de la bomba, sí No, no, tío En tres ranks no me ha salido ni una, tío Y la que no hemos pasado la anterior Íbamos sin Holly Desde casi en el principio, ¿eh? Desde casi en el principio, tío Es increíble Nada Y nada, venga Vámonos Vámonos No ha salido nada Absolutamente nada Ah, que no me sale la vida ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le ha pasado el mapa? ¿Qué le ha pasado el mapa? ¿Qué le ha pasado el mapa? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale una amarilla? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale una amarilla? ¿Eh? Se ha buggeado el minimapi Se ha buggeado el minimapi, ¿eh? No, no, yo creo que... A ver Arriba... Arriba izquierda ahora ¿Vale? Uy Una sala de... Una sala de biblioteca Hostias Se ha buggeado el minimapi, ¿eh? Guati Deja de romper el juego Pero si yo no he hecho nada ¿Ves? Aquí se supone que había aquí algo A ver Mira Te dice la... Hostia Te dice la sala secreta y todo, ¿eh? ¿Vale? Espérate Si yo lo pongo aquí arriba Me voy aquí Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Jairo Bienvenido, tío Que estén todo lo harto, compañero Hostia Como se ha buggeado, ¿no? Guati El destructor de juegos Mira, ahora se ha... Arregla, oye Ahora se ha arreglado un poquito Uy Esto me dará más... Me ha dado Me ha dado más tías Vale Me ha dado más tías Grande Apagado, ¿eh? Apagado Chaos, tío Nos han dado el Spoonbender, tío ¿Vale? Vale Igual que ayer, ¿no? Igual que ayer Correcto Porque, madre mía Ayer, ¿eh? Madre mía Ayer lo que hemos sufrido Y lo que hemos rescatado De esa run, ¿eh? Cuidado Que poco se habla, ¿eh? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ramon Chuu ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¡Eh! Qué asco Esos bichos Que me salgan En la cara Lo juro, ¿eh? Guati, esa run ¿Cuándo la vas a subir? Todavía No lo está Lo estoy subiendo Como un día después, ¿vale? O dos días después Depende ¿Vale? Ahora vamos así, así Con la streak, ¿vale? Vamos así, así Con la streak No No hemos tenido Buena suerte ahora Pero hemos llegado A una racha de 13, ¿vale? Que eso es para mí Una barbaridad Con este personaje, tío Y la verdad Que me siento motivado Para superar Para poder superar Ese record Porque creo que me siento Preparado, ¿no? Para hacerlo, tío Así que eso, tío Y así para representar A nuestra comunidad Hispanohablante, tío Para representar A nuestra comunidad A ver ¿Me vas a dar una holi? ¿Después de tanto tiempo? ¡Qué gracioso es! No quiere, ¿eh? El décimo tercero, ¿no? ¡No! Ha dicho 13 Número no sé qué Cuidado Cuidado, Wati Te falta calle Te falta no sé cuánto Cuidado, Wati Dios Una holi dice, ¿verdad? Una holi dice, ¿verdad? Otra rancis holi, ¿eh? Vamos, Wati Tú puedes con todo Vamos, hijo mío ¿Qué tal, tío? Qué alegría le has dado A Rick, ¿eh? Ahora que me acuerdo Con el mando ¿Se lo compró al final o no? ¿Se lo compró al final? ¡Yo! Wilder Gracias por ese follow, tío Bienvenido al canal Y que esté en todo lo harto Vale ¡Anda! Madre mía Yo no sé cómo este chaval Se rompe todo, tío ¡Oh, mola una hola! ¡Yiii! No gusta ni nada Bueno, Wati Hasta pronto ¿Me tengo que ir? Nada, Clou Gracias Gracias por pasarte Y que tenga un buen día En todo lo harto, tío Muchísimas gracias Por pasarte, hombre Se agradece un montón Se agradece un montón, tío Voy a buscar cofres, ¿vale? Por si sale un Eden Blessing O lo que sea, ¿vale? ¿Cuál crees que es el mejor personaje Nota Inter Para pasar el modo Gridier? Si es Nota Inter A mí me gusta mucho Caín, ¿vale? ¡Oh! A ver Ahí, ahí, ahí no puede estar Pero bueno Espérate Ahí está Fuera todo El más molesto Delirium El más molesto es Delirium ¡Míralo! Ahí está El Eden Blessing Vámonos ya, hombre El Eden Blessing Lilith Es verdad Lilith Chavales Muchísimas gracias Por haber estado aquí De verdad Os quiero mucho No podéis estar más en todo lo alto Dadle a like Compartir al canal Suscribirse Y que estéis Y... Adiós